de la escuela Justo Sierra en Altamirano Guerrero se sumaron a las protestas globales, porque esto pasó en todo el mundo, esto por pedir que aparezcan los normalistas de Ayotzinapa. Ay Dios, ahora a ver si a estos no me los desaparecen por andar protestando, ¿verdad? Están muy menores de edad, no manchen. Están muy desaparecidos. No, cállese usted, viejo baboso, está bien que se manifieste, pero aquí se calla.